Espero no quedarme sin voz en este video. Para no quedarnos atrás en el próximo tren del mame, en cuanto a películas se refiere, hoy hablaremos de nuestro amigo Sonic. Él sin dudas, en los videojuegos es emblema de Sega, no por nada es la mascota de la marca. Un poco maltratada porque han hecho de lo que le sale de los huevos. En vísperas de que está a la vuelta de la esquina la película de Sonic y a la cual personalmente le tengo mucha fe porque realmente me dan ganas de ir a verla, se me ha sacado de los huevos y por mis bolas se me ha antojado traer unas curiosidades de nuestro amigo el erizo. Y no, no me refiero a ese erizo. Esto sin lugar a dudas es algo que no mucha gente sabe sobre los erizos y que quizá tú te caigas de nalgas puesto que al ver el juego, jugarlo y después de tanto tiempo lo das por hecho los niveles acuáticos son muy recordados en Sonic y es que cambiaban completamente la dinámica del juego, incluso más que en Mario Bros. Además había que mantener al personaje con vida, a diferencia de Mario que había algunos niveles acuáticos que el desgraciado ni siquiera inhalaba ni una pizca de aire. O bien agarrar una caja de agua para poder jugar envuelto en una burbuja y procurar que nadie la rompiera. Sonic fue diseñado así porque sus creadores unos creadores que tenían un poco de flojera sinceramente y un tanto de desinterés por informarse acerca de los erizos y es que Yujinaka quien también fue el director del primer título estaba muy seguro de que los erizos no podían nadar. Ya para cuando el equipo se había enterado que de hecho estos animales son excelentes nadadores ya era muy tarde para reprogramar todo el puto juego. Sin embargo esto no le afectó de hecho lo hizo más retador y de aquí empezó a ser parteaguas a los que les gustaba Sonic y a los que les gustaba Mario Bros, los gamers casuales y de los gamers hardcore. Como dicen por ahí todos tenemos que buscar nuestro camino, es decir todos tenemos que construir nuestra fama y Sonic no llegó con todo en las manos, que a pesar de ser creado para darle frente a Mario y ser la mascota de Sega su primera aparición fue en el videojuego de ratmobile como parte de la decoración de un auto, si así de putre y x como te lo puedes imaginar pero bueno con el tiempo más que una aparición se consideró un cameo, si así de loco de braya la gente las cosas, más específicamente apareció como un aromatizador de vehículos. Bueno en esa época donde Roger Rabbit tenía una novia, en donde Vox Bon interactuaba con Michael Jordan, bueno pues Sonic no se quería quedar atrás, se le adjudicó como novia a Madonna, sí, bueno no a la Madonna que todos conocemos pero sí, es verdad que en el diseño original del personaje querían que tuviera cierto parecido a Madonna, ya sabes era una mujer con la que cualquier hombre promedio en esos años quería estar, además de que cargaba con bastante sex appeal Madonna en esos tiempos, los creadores quisieron darle un toque adulto, creando un personaje femenino al más puro estilo como dije de Jessica Rabbit, por fortuna esto no despegó porque desde un inicio no tuvo ni pies ni cabeza y solo quedó como un boceto, guardado en un cajón de un lugar muy, 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 muy lejano. A pesar de que esto a todas luces siempre fue un rumor, hay muchas pruebas de que Michael Jackson trabajó en canciones y melodías para uno de los juegos de Sonic, incluso hay algunas canciones de Jackson que tienen sonidos y efectos muy similares a los efectos del juego. Una de las leyendas cuenta que según Jackson la calidad del sonido que la consola reproducía no era suficiente buena como para poder representar toda su maldita majestuosidad de Michael Jackson, por eso Jackson no quiso que su nombre figurara en los créditos del juego, prefirió solo recibir la pasta, pero no el crédito, ya saben el ego en los músicos. Otro rumor que tampoco suena tan descabellado es que SEGA decidió tener a Michael Jackson con un palo a distancia, fue porque en esos años Michael tenía múltiples denuncias y escándalos por pedofilia. Desde un principio se tenía pensado que Sonic fuera un personaje que pudiera se ubicar fácilmente, por esos años Bugs Bunny también era muy famoso, Mario Bros ni se diga, así que fue pensado originalmente como un conejo llamado Phil y en vez de tener una super velocidad podía usar sus largas orejas para luchar contra sus enemigos o agarrar cualquier cosa. Un tanto no llamativo sinceramente esta idea no se descartó, solo se recicló más adelante para ReStar. Aún así la serie de Sonic The Hedgehog cuenta con un conejo llamado Cream, también con orejas super poderosas. Estas dos últimas curiosidades no merecen un puesto por individual, así que afloja las nalgas que ahí te van. Se supone que Sonic viajaba a la velocidad de la luz, pero si realmente lo hiciera así se distorsionaría el espacio-tiempo y su masa se volvería infinita. Incluso originalmente en el videojuego corría mucho más rápido, pero por un tema de jugabilidad tuvieron que bajarle la velocidad. Ahora sí que bájale dos rangitas a tu volumen. Según en los cómics, el color azul de Sonic y su super velocidad son resultado de un accidente de laboratorio. Claro, el clásico cliché, ¿no? Sonic es un personaje que ha envejecido con bastante dignidad. Porque digo esto, han hecho de Sonic lo que han querido, vaya lo han tratado peor, peor que basura. Y pese a esto es increíble la fama y el cariño que aún mantiene. Fue y será siempre un personaje icónico cuya creación fue darle la lucha a Nintendo. Y sin más que agregar no olviden pasar al canal, allá hay noticias y mucho más contenido como este. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!